El Jardín de Niños de la Profesora Carmen G. Basurto Dicen, ¿sabes por qué la educación preescolar es tan importante? Pues el aprendizaje es un tesoro que se dirá a su dueño a todas partes. Y pues, miren todos los pequeños aquí con sus pancartas. En mi preescolar practican y por medio de un hábito saludables. Y aquí va el maestro. Venga, despacio, despacio. Venga, 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 despacito. Venga, despacito. Sí, el maestro bollito del preescolar en Carmen G. Basurto. Pues como siempre, poniendo el ejemplo con todos sus pequeños aquí. Y qué bueno cuando los padres de familia vienen atrás para que sus hijos luzcan. Me divierto y aprendo en el preescolar. Así debe ser que los padres vayan atrás para que sus hijos luzcan. Maestro bollito. Maestro, buenos días. Buenos días, maestro. ¿De qué se trata, maestro? Sí, es una caminata, un desfile con relación a lo que es, darle la importancia a lo que es la educación preescolar. Eso es. A eso vamos más que nada, los padres apoyándonos precisamente para dar a conocer a la sociedad. La importante que es estar en la educación preescolar, a que sus pequeños asistan al jardín de niños, que ya es una, por ley, es una educación obligatoria a partir de los tres años. No, y luego con una gran tradición al Carmen que basurto, maestro. Así es, dándole impulso precisamente a la educación. Y pues como todo, haciendo el recorrido en motivación con los padres de familia y con los niños. Aunque ya nos amenazaba la lluvia, pues aquí estamos adelante. Y tratando de que la sociedad se integre con nosotros a las escuelas preescolar y sobre todo a nuestra escuela. Muchísimo gusto, maestro bollito. Dios lo bendiga. Y miren, todos los niños aquí con sus pancartas. Y bueno, ya los vemos aquí. Muy importante. El preescolar. Carmen G. Basurto. La educación preescolar es obligatoria. Qué bien. Maestro bollito, poniendo el ejemplo. Desde el imperio del Totonacapan. Para los protagonistas, Ernesto Márquez. Desde el Trabajo. Desde el Trabajo. Desde el Trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!